¿Quién está doncando así? ¡Eh! ¿Se puede saber que haces un bien, no? Te has dormido en mi fiesta de pico, vamos a... ¡Pipi, que voy con mi coche nuevo! ¡Quitad de en medio! No, no quiero que vayas en mi familia, ¿vale? Porque solo quieres estar en mi familia porque tengo un coche y tú no lo tienes porque eres un bebé. ¡Dedad! 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 ¡Hola! 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, hace mucho que no nos veíamos. Quería contarte un montón de cosas. Puedes salir de ahí porque es un poco incómodo, parece que estés prisionero. Ah, pues eso, que te iba a contar. Pues que el otro día me adoptó una chica así, súper rica, que luego me dejó en plan de que no quería ser mi madre, pero me regaló un coche porque era súper rica y ahora tengo un coche y soy súper rica y tengo un montón de dineros. ¿Pero te ha dado dinero también? Me ha dado dinero y me ha comprado un coche. Tengo un coche y soy la envidia de todo el pueblo. ¿En serio? ¿Pero me enseñas el coche? Sí, ahora te lo enseño, pero escúchame, ¿tú quieres venirte a una fiesta de pijamas? Porque quieres hacer una fiesta de pijamas, ¿vale? O sea, te puedes quitar de en medio, no te lo estoy diciendo a ti, Rubia. Pues quiero hacer una fiesta de pijamas, súper, súper guay, ¿vale? Pero es que no tengo a nadie para que venga, entonces he pensado, pues le digo a Lerán que venga y seguro que viene, ¿verdad? Sí, 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 yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y tenemos que invitar a más gente, pero a lo mejor la gente no quiere venir, aunque seguro que si les enseño el coche van a querer venir. Pues seguro, segurísimo. Vale, pues vamos, te enseño el coche y tenemos que comprar pijamas para la fiesta de pijamas, porque si no sería... Oye, me han empujado para adentro, porque si no sería una fiesta de ropa normal. Ven, que ni dejas de empujar. No puedo salir. Que no puedo salir, que está atascada la puerta. De verdad, qué graciosos, de verdad, me parto. Son todos muy... ¿Te puedes salir fuera de mi coche, bicho? Sube, sube. Quita, hombre, que te voy a atropellar fuera de mi coche. De verdad, ¿tú ves lo que tengo que sufrir? He venido para aquí y tenía que estar pirando todo el rato porque se me ponían los niños... Uy, que lo atropello. Se me ponían los niños delante porque querían... ¿Se puede saber qué hacer? Se puede... Bueno, mira, da igual. ¿Qué le pasa? Pues no lo sé, escuchadme. Mira, ya que estéis todos envidiando mi super coche, que es súper bonito, queréis venir a mi fiesta de pijamas. Es una fiesta de pijamas. O sea, que no podéis ir. ¿Se puede saber qué haces ahí? Me vas a romper el coche. Es demasiado grande para mi minicoche, ¿eh? Me lo va a romper, Edelán. Dile algo, dile algo. Oye, fuera de aquí. Oye, tú que eres muy irresponsable. Fuera con tu... Picho, fuera de aquí que me lo vas a romper. Bueno, da igual. Que no quiero ir a tu familia. Bueno, que eso, que si queréis venir a mi fiesta de pijamas, es una fiesta de pijamas. Si tenéis que ir en pijamas, ¿vale? Porque si no sería una fiesta de ropa normal. Pero es una fiesta de pijamas. Aquí se compran los pijamas de Dunk. ¿Aquí? Aquí, a ver. Aquí dentro se compran, sí. Y te puedes comprar unicornios, de conejitos. Muy bonitos, mira. Yo me voy a comprar... Es que yo no me voy a comprar porque yo ya tengo... A ver, me voy a preparar mi ropa. Yo no veo mis pijamas. Tengo mi pijama de unicornio. Uy, yo no tengo... Mira, esto es un pijama de Dunk. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, esta parte de arriba es de pijama. Aquí está, señora. Sí. Pero no parece muy cómodo, ¿no? Tiene una pajadita. Ah, pues no lo sé. Este sí que parece más cómodo. Pero eso no es un pijama de Dunk. Eso no. Ah, ¿no? Ah, vale. Estoy buscándote a ver si hay... Bueno, te puedes poner de unicornios también. La parte de abajo. Y te compras la parte de arriba de otra cosa. Mira, arriba hay más ropa. ¿Hay pijamas de arriba? Sí. A ver, yo te digo si me gusta, ¿eh? Porque es mi fiesta. Te lo tengo que... ¡Este, este! Este, este, de Dunk. ¿Cuál, cuál? Este, te compras este. Y te compras la parte de arriba. Así, entonces pareces un osito. Mira. Mira, guau. Pues sí, pues sí. Hoy voy súper cómodo, ¿eh? Va a ser una fiesta de pijamas súper guay. Va a venir todo... A ver, yo los voy a invitar. Pero a lo mejor no quieren venir, ¿eh? O sea, que no hay que obligarles tampoco. Porque si no quieren venir, ¿por qué les íbamos a obligar? Seríamos malas personas. Aunque seguro que quieren venir cuando vean mi coche. Mi coche, mi coche, mi coche. Pues yo pensaba que no ibas a ver conducir. Pero al final me equivocaba, ¿sabes? Sí, sí, vámonos, vámonos. Antes de que se suban a tu coche. Espérate, la voy a invitar. ¿Quieres venir a mi fiesta? No, no. ¿Quieres venir a mi fiesta? Yo te invito a mi fiesta si quieres venir. ¿Sabes? Ah, espera. Mira, que podemos hacer una cosa. Ahora te voy a invitar a mi familia. Mira, eres de mi familia. ¿Tú quieres venir a mi familia para venir a la fiesta? Eh, sí, mira, se viene. Sí, sí, se ha unido. Ven, sube, sube, pip, pip. Muy bien. Vale, ahora tenemos que buscar un niño más porque todavía nos queda un sitio. A ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ese niño, un niño, ¿no? Así vamos igual. Sí, sí. Pues se ha pidado. Sí, y me ha dicho que no, que no quiere venir con nosotros. Dice que apesta. Yo no sé por qué dices esas cosas. Está bien. Oye, ¿quieres venirte a mi fiesta? Uy, qué cosa más dada. ¿Te vienes a mi fiesta? ¿Alguien se viene a mi? Nadie se quiere. Bueno, pues mira, nos vamos nosotros a la fiesta. Vale, vale, vámonos. A ver. Voy a ver si puedo invitar a alguien más, ¿eh? Para que la fiesta sea divertida porque así... Mira, ese niño, haciendo pesas. Esa, esa, es una nena. Tiene un saltador. No, pero lleva una de estas de... ¿Quieres venir a mi fiesta? Te invito a mi fiesta. A mi fiesta de pijamas. Te estoy hablando. Hola. Oye, tiene un tatuaje. No, vámonos. Que esta es chunga o algo, ¿eh? Porque tiene... A mí me gustan los tatuajes. Yo cuando sea mayor de edad me quiero tatuar, ¿eh? Sí, pero esa es una nena. ¿Qué hace con tatuajes? Pues es muy pequeña para tatuar. Sí, se ha tatuado. Qué maldota. Sí, sí, sí. A ver. Mi casa, mi casa... ¿Cuál, cuál? Hay un tío ahí arriba. ¿A dónde? Ahí arriba de la casa. Hola, ¿cómo se ha subido? No tengo ni idea. Mira, me acaba de llegar un cheque de mi madre de más dinero. Madre mía. A ver si nos abre. Ábrenos, ábrenos. Ay, es que mi madre está un poco enfadada hoy, ¿sabes? Porque me he portado un poco mal. Pues compramos una casa. Sí, yo la compro. Si dinero tengo. Mira, ¿quién es esta? La compro. Esta la compro. Venga, chicos. Podéis entrar a mi fiesta de pijamas. ¿Eh? ¿Quién ha venido a mi familia? ¿Ha venido alguien nuevo a mi familia? Bueno, da igual. ¡A mi fiesta! ¡Vamos a hacer una fiesta! Podéis tomar... Oye, perdón, ¿por qué? Ahí, ahí. Puedes tomar todo lo que quieras. Aquí tienes agua. Vale, tienes agua aquí para si quieres tomar. Puedes tomar lo que quieras. Ahí, te puedes hacer un corte de agua. Todo lo que quieras. ¡Uh, quiero ver la caja esta! ¿Qué caja? Parece una tele, pero no sé qué es. ¡Todos estáis invitados a mi fiesta de pijamas! ¡Vamos a bailar en mi fiesta de pijamas! ¡En mi fiesta de pijamas! ¡Vamos a bailar en mi fiesta de pijamas! ¿Os lo estáis pasando bien? Sí, sí. ¿Os lo estáis pasando bien? Es divertido, ¿verdad? Pero baila, niña. Sí, sí, es muy divertido, muy divertido. Espera, voy a avisar fuera por si alguien quiere entrar, ¿vale? Vale. ¡Mi fiesta de pijamas está abierta! Espera, voy a dejar el coche en la puerta, que está mal aparcado. Sí, sí. ¡Mi fiesta de pijamas! ¿No os lo estáis pasando bien dentro? Sí, pero te estábamos buscando. Es que falta alguien. Tenemos que invitar a otra persona. Sube, Pink. Muy bien. No funciona el coche ahora. Sí, sí, sí que funciona. Tenemos que invitar a alguien más, porque nos queda un sitio en el coche. ¡Hola, tía loca! ¿Por qué le llamas loca? Está en medio de la calle y pasan coches. ¿Queréis venir a mi fiesta? Estoy haciendo una fiesta de pijamas y estáis invitados. ¡Estáis invitados! ¿Queréis venir a mi fiesta de pijamas? ¡Venga, venga, sube! ¡Sube al coche! ¡Sube! ¡Súbete al coche! ¡Sube! ¡Jalodead! ¡Sube! ¡Pip! ¡Súbete al coche! ¡Pip, pip! ¡Bien! ¡Ya estamos completos para ir a la fiesta de pijamas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, he atropellado a dos niños! No, no, no pasa nada. Mira, está tan bien ahí, tan tranquilo. ¡Ay, ya estamos todos para la fiesta de pijamas! Pero no me acuerdo dónde estaba la casa que acabo de comprar, porque me sobra dinero. ¿Dónde era? ¡Sere, sere! Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. La fiesta de pijamas era aquí. Pero escuchadme, vosotros no vais con pijama. Quitad las zapatillas por lo menos, ¿sabes? ¿Esta es la casa? ¿Cuál es? Creo que sí. No, no, esta no es. ¿Esta? ¿Esta? Sí, es esta. Esta, chicos, es mi casa. La fiesta de pijamas es aquí. Podéis entrar, podéis tomar lo que queráis. Todo lo que queráis. Mira, salto por el sofá, salto por todos lados. Voy a bailar, voy a bailar. Bailamos algo en mi fiesta de pijama. Mi fiesta de pij... ¿Quién está doncando? ¿Quién está doncando? ¿Quién está doncando así? ¿Eh? ¿Se puede saber que estoy subiendo? ¿Te has dormido en mi fiesta de pijama? ¿No te lo estás pasando bien? Me lo estoy pasando bien, pero es muy tarde. No es tarde, es pronto. La fiesta de pijama se hace por la noche. Pero tienes que poner una peli o algo, una peli. Ah, sí, pero ahora pongo... Es que no me ha dado tiempo. Primero hay que bailar un poco. Y esas cosas. Mira, podéis venir aquí y bailamos algo. Mira. Bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo. Yo estoy bailando. Pero ¿por qué no bailas abajo, que es donde estás... ¿Estás bailando en la ducha? ¿Te estás duchando? Estoy en la ducha. En la ducha. Te lo estás pasando bien en mi fiesta de pijamas. Porque de Dan solo está pasando mal que se duerme, ¿sabes? Sí, sí, yo me lo estoy pasando muy bien. No seas falso, que te has dormido. Sí, porque tengo muchos sueños porque no estoy acostumbrado y no ponés ninguna peli. Es que esta fiesta de pijama no me gusta. Yo me estoy poniendo una pelicula. Vale, ¿cuál pongo? Tengo. A ver. ¿Qué ha pasado con la luz? No sé, está encendido. Pues se habrá puesto sola. Pues tengo. Muy bien. Tengo. Los juegos del hambre. Los juegos del... Crepúsculo. Del juego. Crepúsculo. El culo. Posdata, te quiero. El diario de Noah. Dios mío, ¿no tienes nada que dé miedo? No. Bueno, tengo... No, no, no tengo. Mira, ¿quieres ver esta? Yo siempre llevo esta película porque es mi película favorita. ¿Cuál, cuál? Mira, es la película de Alien. ¿Alien? ¿Pero eso de qué va? Ah, pues salen unos bichos ahí del pecho de la gente y le hacen... Espera, a mí esas películas no me gustan. Yo prefiero ver una historia de amor, como el diario de Noah, como Posdata te quiero, y pasan cosas bonitas y hay mucho amor y mucho amor, ¿sabes? Pues... No sé. ¿Tienes algún problema con mis películas? Porque te puedes ir si quieres, ¿eh? Ah, me voy, padre. No, no, no te vayas, vale. Pongo la de Alien, ¿vale? Siéntate. Espérate, a ver, tengo otra que a lo mejor te gusta más. ¿Cuál? Tengo Terminator. ¿Y eso de qué va? Pues va de un robot que le pega leche. La de los bichos esos. Vale, la pongo. ¿Cuál más? También tengo Piratas del Caribe. ¿Pero se puede saber de dónde las sacas? ¡Qué asco! Pues mira, pues en este coso, en este pijama, pues yo tengo un montón de bolsillos y tengo metidas las películas. Pues la de Piratas, la de Piratas la pongo. A ver, siéntate, siéntate que la pongo. Vale, vamos a verla. ¡Code, code, code! ¡Bien!